Hola niños y niñas, bienvenidos nuevamente al canal digital de la Escuela Norgese. Soy la profesora Bernardita Orellana Jara y esta actividad es para ustedes jóvenes de primero y segundo año básico. Esto es en la asignatura de educación tecnológica. El objetivo que vamos a ver en esta guía es el mismo que hemos estado viendo ya en las guías anteriores y que es crear diseños de objetos tecnológicos representando sus ideas a través de los dibujos, a mano alzada o modelos concretos desde sus propias experiencias y tópicos de otra asignatura, con orientación del profesor o del adulto también en casa, por supuesto. Bien niños, ahora vamos a ver la actividad. La actividad se llama Vivienda de Pueblos Originarios. Ese nombre, Pueblos Originarios, tiene que recordarles que en las guías anteriores trabajamos con estos pueblos viendo la vestimenta, los accesorios que usaban como los collares, los objetos que utilizaban en la cocina o implementos de caza para ir a cazar animales. Ahora vamos a ver la vivienda. Aquí hay varias imágenes que espero que a ustedes les sirva y que demuestran un poquito cómo vivían algunos pueblos. Vamos a continuar. Ejemplo, vivienda de los pueblos nómades. La vivienda eran de toldos livianos, cubiertos por pieles fáciles de armar y desarmar. Se sostenía con palos decrecientes hacia atrás y se cerraba con una cortina de cuero por delante. El interior estaba dividido por pieles colgantes, creando así varios compartimientos. Es decir, como en la casa tenemos dormitorio, tenemos el baño, la cocina, el living, con muros. Acá ellos lo tenían con cortina las separaciones. Ahora, ¿cómo eran las viviendas de los indígenas? Estas viviendas son para múltiples familias, es decir, mucha cantidad de personas, donde cada una tiene su área especial. Tienen forma cónica o rectangular, con gran espacio central que se deja al aire, donde a partir de allí se realizan las actividades diarias y suelen tener entre 20 y 50 metros de diámetro. Ahora te voy a pedir que cada vez que escuches palabras que no entiendes, pídele a la mamá o al papá o algún adulto que le busque el significado y te lo cuente, para que vayas aprendiendo nuevas palabritas. Y vamos así aumentando nuestro aprendizaje. Sigamos. Bueno, ahora vamos a realizar las siguientes actividades. Van a observar imágenes de distintos tipos de viviendas que ocuparon los pueblos originarios de nuestro país durante el periodo precolombino, de acuerdo con las características de su ubicación geográfica, es decir, de la zona norte, zona centro y zona sur, y el tipo de vida de sus habitantes, si eran nómadas o sedentarios. Te voy a contar algo. Las nómadas eran las personas que no podían estar tranquilas en un lugar y se iban de pueblo en pueblo. Por eso sus viviendas eran tan fáciles de almar y de desarmar, porque se pasaban cambiando. Sin embargo, los sedentarios eran los que se establecían en un lugar y ahí fabricaban o creaban su vivienda un poquito más sólida, un poquito más firme, porque se quedaban por mucho tiempo allí. Mira cómo estamos aprendiendo algunas otras cosas. Vamos con lo siguiente. Paso para seguir. Si escuchas un ruidito, es porque la puerta de la sala en que estoy se está cerrando, pero eso no importa. Para esto, también van a recibir instrucciones, como ocupar el cuaderno de dibujo o el cuaderno de tecnología, un lápiz, una goma, y van a intentar representar de manera realista la vivienda seleccionada. Es decir, ya una vez que yo busqué qué pueblo quiero hacer, tengo que ver cómo era su vivienda para yo poder dibujarla, y dibujarla de manera más clara, limpia, y completando todo lo que se pueda de esa vivienda. ¿Ya? Vamos para la siguiente. Entonces, acá tenemos que los estudiantes de segundo año básico van a pegar material reciclado en el techo de la vivienda, como por ejemplo, rama seca. Solo el segundo año básico. Al dibujo le va a colocar esto. Puede ser pasto seco, cualquier cosa que parezca, como una pajita para pegarla en su dibujo o trabajo. Vamos, y ahora, súper importante, quédate en casa. Los adultos pueden escribir al correo bernardita.orellana.cl para cualquier duda, y se pueden apoyar por internet colocando vivienda de pueblos originarios y le van a aparecer las viviendas. Ahora, si le ponen el nombre del pueblo, además que ustedes elijan, con mayor razón y mejor le va a salir. Yo espero su trabajito con una fotografía. Ya, espero que lo puedan mandar al WhatsApp de sus profesores y ellos después me lo muestran a mí y yo lo voy agregando para la nota. Esa nota va junta con la ficha de evaluación. No la guía. La guía se pega en el cuaderno después que ustedes la van, pero se pega. Y luego van a enviar una guía y además la fotografía de sus trabajos. Yo espero que los podamos ver pronto porque se extrañan sus juegos dentro del patio, del colegio, su bullita. Uno las va echando de menos. Pero para que podamos volver a encontrarnos, tenemos que estar sanitos, todos sanitos. Y para eso hay que cuidarnos. Un besito, un abracito a la distancia y nos vemos en otra oportunidad. Chao.